Para la playa, listo, recolectamos el agua de manantial, la procesamos y embotellamos La despachamos para Miranda Alaguayre, Distrito Capital Directo a tu casa, de tu casa a la cava y de la cava a la playita En la playita disfrutamos con la familia, con los amigos, nos comemos algo sabroso Y pasamos una tarde inolvidable Aguacenda, 100% pura de manantial